166 privados de libertad y 7 oficiales de adaptación social requirieron atención médica al sufrir una intoxicación con agua contaminada. Al parecer este sábado se realizaron algunos trabajos de mantenimiento en las tuberías y el líquido se contaminó. De inmediato se pidió la colaboración del personal del Hospital de Limón desde donde enviaron dos médicos para atender a los afectados. Por fortuna no fue necesario trasladar a ninguno de los afectados al Hospital Tony Faso.